El gobierno municipal de Piñas realizó la limpieza total, incluida la desinfección y pintada de las instalaciones del mercado central, obra que estuvo a cargo del personal de la comisaría cuyo titular es Julio Mendoza Torres y se cumplió durante una semana. Los comerciantes que estuvieron atendiendo protegidos de carpas en los exteriores de dicho mercado volvieron a sus puestos el viernes tarde, manteniéndose un ambiente fresco y agradable como manifestación de aseo por la limpieza total que se la realizó con bombas de presión de la propia municipalidad. En estos momentos el mercado luce con agradables colores y bien presentado, producto de la preocupación municipal que todos los años, utilizando su propio personal, realiza la limpieza y desinfección para evitar la contaminación ambiental y dar una buena imagen a la ciudad, tal como son los propósitos de todos quienes viven en Orquídea de los Andes.